Terrible el que cualquiera pueda ser víctima hasta de robo de identidad a través del robo del servicio postal en tu hogar. Eso te podría fastidiar la vida o el crédito entero, sobre todo cuando alguien roba tu identidad. De la familia de mi novio, que mi novio es americano, aprendí mucho eso, el respeto hacia el correo ajeno. Inclusive su mamá recibe correo de su hijo y ella no lo toca ni lo abre, se lo entrega completito. Así debe ser, pero si mi mamá viviera conmigo, eso estuviera, mira, mi hermana me abre el correo y todo. Pero también los que trabajan en estos servicios tienen que estar atentos de dejarle la casa correcta porque en muchas ocasiones ellos mismos se equivocan y lo ponen donde no va.